Conseguí un trabajo, Rafucho, saqué mi documentación y bueno, a través de eso tuve un accidente laboral. Fui atropellado por una persona en la calle, me atropelló, la persona no sabe si me vio, no sé qué oye, porque ahorita estoy recién salido del hospital, no sé todavía, Rafucho, cómo va a ser mi situación y estoy pasando por una situación bastante fuerte, tengo fractura, Rafucho, de columna. Bienvenido mi gente una vez más a mi canal, mi nombre es Rafucho, así se me conoce y bueno mi gente, si es la primera vez que veis mis videos, te doy la bienvenida a este canal y espero que te puedas quedar suscribiendo a la parte de abajo de este video en el botoncito RAW, es totalmente gratis mi gente porque tiene mucho contenido más. Y bueno mi gente, sin más preámbulos, hoy nos vinimos a la casa de mi amigo Danny, aquí en Brasil, él es un venezolano más inmigrante que ha salido a luchar por su familia y bueno, él en este momento está pasando una situación grave de salud, ya que fue atropellado por un carro en este tiempo y vine a conocerle para que nos cuente su historia y de qué cosas ha pasado con esta experiencia nueva en su vida, ya que ha sido atropellado por un carro. Y bueno Danny, bienvenido a mi canal. Bueno, muy buenas noches mi gente, mi nombre es Danny Martínez, nací en la capital de Caracas, Venezuela, agradecido primeramente con Dios, agradecido con Rafucho por su canal que me está brindando esta oportunidad y para contar un poquito más de mi historia, de lo que ha sido desde que yo salí de mi país, de Venezuela. ¿En qué año saliste mi amigo? Salí hace cuatro años y medio de Venezuela a través de la situación, Rafucho, que estamos viviendo en Venezuela, en una crisis. Ha sido bastante fuerte y todavía están saliendo muchos venezolanos de Venezuela. Ha sido bastante fuerte toda la experiencia que yo he estado viviendo en estos países, Rafucho. ¿Y desde que saliste, qué países has visitado? Visité, salí de Venezuela, visité Ecuador primero con mi familia. Yo salí de Venezuela con mi familia en busca de un destino mejor. Y ahí Ecuador no me fue muy bien, vendía comida, vendía en la calle, primera vez en mi vida a Rafucho que vendía en la calle. Y de verdad, de ahí visité Perú. ¿Ah, de ahí emigraste a Perú? Sí, ahí emigré a Perú por mi situación de que Ecuador no tenía empleo, Rafucho, tuve que luchar para ir a Perú a ver si conseguir un mejor empleo. Y de verdad que Perú no fue fácil también, duré casi nueve a un año en Perú, Rafucho. ¿Y después de ahí? Y de ahí, no, de ahí me devolví otra vez a Ecuador, porque me presentaron una oportunidad para montar unos negocios de comida y todo eso. Y bueno, fui otra vez a Ecuador, Rafucho. ¿Porque tú trabajas con comida? Sí, yo trabajo con comida, yo trabajaba, yo soy cocinero de comida chinesa. Qué bueno. Aprendí con unos chinos en Venezuela, Rafucho, y me he defendido en parte lo que es la comida, comida china. Eso es para creer que los venezolanos tenemos talento, mi gente, que estaba un che de cocina entonces. Sí, ahí, bueno, me fui a Perú, también trabajé en un almacén en Perú, no fue bastante fácil Perú o Rafucho. No me fue muy bien en esos países, Rafucho, y ha sido bastante fuerte una lucha. Mi esposa tuvo que ir a Colombia, ella se está quedando allá donde una tía. Y Rafucho, no es bastante fuerte separarse de una familia. A través de que no podemos ir a Venezuela, pues sabemos la situación crítica que tiene Venezuela. Y de verdad, bueno, a mí, para mí ha sido bastante fuerte Rafucho. De verdad que yo estoy muy agradecido por tu canal y de que tú me estás dando esta oportunidad de conversar para que los venezolanos vean que en la vida hay que luchar. Bueno, ahí mi esposa, mi hija, tengo una hija de 10 años, mi esposa está en Colombia. Y ahí no pude traerme para acá, para Brasil, Rafucho, situación de dinero. Ahí tuve que vender la cocina y todo eso, Rafucho. Ella tuvo que ir a Colombia y yo me tuve que venir aquí a Brasil. Aquí, bueno, aquí gracias a Dios, Rafucho me ayudó. Bueno, Dani, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes tú de que viniste aquí a Brasil? ¿Cuánto tiempo? Eh, 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 eh Yo solamente compartí el nacimiento con Rafucho y cédula, gracias a Dios conseguí mi documentación. Tengo residencia ya por dos años y de verdad que ha sido bastante fuerte Rafucho. Este aparato que tengo aquí colocado es parte de la columna. Yo tengo fractura de columna y fui atropellado. Ah, fuiste atropellado. Entonces cuéntale a toda esa gente ahí que te está viendo, ¿cómo es tu historia? Y cómo ha sido, claro, ya nos ha contado que has pasado dificultades en el momento en que saliste de emigrar. Se te ha sido difícil, me diste muchas cosas. Entonces cuéntale a la gente cómo ha sido tu vida aquí en Brasil y cómo fue el momento que te atropellaron. Sí, bueno, de verdad agradecido con Dios porque estoy vivo. Ha sido una experiencia bastante fuerte y como te cuento, conseguí un trabajo, Rafucho, saqué mi documentación. Y bueno, a través de eso tuve un accidente laboral. Fui atropellado por una persona en la calle. Me atropelló, la persona no sabe si me vio. No sé qué oye porque ahorita estoy recién salido del hospital. No sé todavía, Rafucho, cómo va a ser mi situación. Y estoy pasando con una situación bastante fuerte. Tengo fractura, Rafucho, de columna. ¿Fractura de columna? Fractura de columna. Ahí me colocaron este aparato. De verdad, tengo tres meses mientras... Gracias a Dios, Rafucho, no fue en operación. El médico habló que de verdad Dios es grande y ahí él va a ver la recuperación y que de verdad son de ese hueso para que no haya operación. Ahí me colocaron este aparato que ustedes están viendo. Me ha costado bastante caminar, Rafucho. El momento que fuiste atropellado, ¿llegaste a sentir temor en ese momento? Bueno, de verdad, como todo ser humano, Rafucho, es bastante difícil cuando uno siente temor. Pero soy muy creyente de Dios. Yo pensé, Rafucho, en el momento pensé en miles de cosas. Yo pensé que me iba a morir en el momento, pero después me enfoqué en Dios, Rafucho, y de verdad que Dios es grande. Me empezó a calmar, yo caí en el suelo, y de verdad, de ahí no me pude levantar más. Hasta estos días, Rafucho, que apenas estoy empezando a caminar. Y está, gracias a Dios, estoy sentado aquí por tu canal, porque me está dando la oportunidad. De verdad, muy agradecido. Y de verdad, Rafucho, que no puedo caminar mucho, seguro que paso por paso, porque todavía tengo la fractura de columna. Y ha sido bastante fuerte. ¿Y estás tomando algún medicamento? Sí, estoy tomando algún medicamento. He estado bastante con dolor, pero bueno, la lucha sigue, Rafucho, hay que seguir la lucha. Más que todo por la familia, porque yo estoy solo aquí. Mi familia está en Colombia. Sí. Y mi hija está en Colombia. Le doy un saludo a mi hija, a mi esposa, a toda mi familia también en Venezuela. ¿Qué les puede decir a toda esa gente que nos están viendo a través de este video, que son venezolanos, que han salido de su tierra, emigran también? ¿Qué les puede decir a aquellos venezolanos que están pasando dificultades en estos momentos? Bueno, mi gente, yo les digo a todos que luchen, hermanos, que sigan luchando. Verdaderamente, Rafucho, para mí esto ha sido fuerte, difícil. Que en dos países no te vaya bien. Llego aquí a Crisoma, Brasil, Santa Catarina. Gracias a Dios me comenzó ahí bien. Ya tengo documentación. Tengo residencia por dos años. Aquí, Rafucho, se consiguen muchos servicios. Gracias a Dios aquí estoy trabajando. Vamos a ver qué acontece, cómo va a hablar de la situación con la empresa. Hay que esperar, todo va a tener un tiempo, porque todavía, Rafucho, apenas que me estoy levantando, estoy caminando poco a poco. Y de verdad, bueno, hay que ver cómo va a ser esta situación, Rafucho, porque apenas que me estoy levantando, hoy en día fue que empecé a caminar. ¿Qué les puede decir a todos esos venezolanos que están viendo, que están pasando dificultades en la vida? ¿Qué les puede decir a toda esa gente que no está bien? Y bueno, a toda esa gente que verdaderamente luchen como yo lo he hecho. De verdad, bueno, me sucedió esto. Es lamentable lo que me pasó. Y de verdad, a toda esa gente que tiene bien sus manos, que tiene bien sus columnas, sus pies. Amigos, enfócate en lo que estás haciendo para que siga luchando. Pídele adiós de corazón. Y de verdad, que si tienes una buena mano y unos buenos pies, hermano, hay que trabajar, hay que seguir luchando. Y todo por la familia, hermano. Tanto como la familia, como los hijos y todas las familias que están en Venezuela, hay que seguir luchando por ellos. Porque sabemos que estamos viviendo una dictadura en Venezuela. Y eso no va a ser ahorita. Eso no es para rato, Rafucho. La dictadura en Venezuela es algo que eso va a seguir. No sabemos hasta cuántos años va a estar. Y hay que seguir luchando. ¿Y qué es lo que más extraña de Venezuela? No, bueno, de Venezuela lo que más extraño, Rafucho, es mi familia. Mi familia ha sido toda la vida, mis hermanos. Y es doloroso salir de un país y dejar a la familia. Pero bueno, mi gente, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y hay que seguir batallando, mi gente. Yo me tuve que separar de mi familia, Rafucho. Aparte de la familia, que es mi hija, mi esposa, también me tuve que separar para venir a luchar aquí. Lamentablemente me pasó esto, Rafucho. Y bueno, ahorita tengo que esperar que el hueso de la columna solte para comenzar el servicio. Yo solamente, Rafucho, le digo a los venezolanos que están viendo este video. A toda la gente de todos los países que vean este video. Señores, apoyen el canal y si pueden apoyarme a mí, Rafucho, que estoy bastante en una condición bastante fuerte. Son tres meses de reposo. He estado, Rafucho, bajo una evaluación de los médicos para ver cómo sigo apenas estoy caminando, Rafucho. Y de verdad que si hay personas que me quieran apoyar, Rafucho, como tu canal que me está apoyando, verdaderamente agradecido. Bueno, entonces mi gente, en pocas palabras, mi amigo Dani aquí le está hablando a todos ustedes que están viendo este video. Si le puedo ayudar a él, sería de gran ayuda para él en este tiempo ya que se encuentra en este momento en una situación de salud caótica porque él vive solo y en verdad es lamentable lo que le pasó. Fue atropellado por un carro. Entonces usted que te va bien este video, en la descripción de este video ahí abajo voy a dejar su número de teléfono. Y estaré dejando ahí mi cuenta bancaria por si hay alguien que en verdad quiera ayudar al amigo aquí venezolano para él poder sustentar. Se lo vamos a agradecer con el arma. Entonces quisimos hacer este video, mi gente, para que puedan conocer un poco más la historia de un venezolano más que ha salido de su país a luchar por su familia, por su futuro y que le ha pasado esta serie de cosas. Y me gustó mucho lo que habló él, de que en verdad me llenó el corazón a mí también, de que se refirió a todos nosotros los venezolanos que estamos afuera, que tenemos nuestros brazos, nuestras manos, nuestros pies bien. Que no nos quejemos, mi gente, que sigamos luchando porque cuántas personas no están enfermas en este tiempo que quisieran solamente estar sanos para poder caminar, poder trabajar, poder compartir con su familia. Entonces así que démosle gracias a Dios donde quiera que estemos, porque tenemos salud y porque estamos con bien. Y bueno, Rafucho, otra cosa, de verdad, gracias a toda esa gente, Rafucho, que me ha apoyado aquí en Brasil. Gracias a tu canal también, a ti, a muchos, muchos brasileros me han apoyado. Y de verdad agradecido con toda esa gente que ha estado en oraciones de diferentes países. Estuvieron en oraciones Colombia, Venezuela, tuvo Perú también, mucha gente. Chile, que está mi hermano. Argentina también, que está mi hermano. Todo el mundo en oración cuando me pasó esto. Nadie ni nada, Rafucho, sabía que me iba a pasar esto. De verdad, muy agradecido con Rafucho por su canal. Mi número de celular es 5548-988-486636. Para los que verdaderamente me quieran apoyar, ahí está mi WhatsApp. De verdad, Rafucho, gracias por tu canal. Yo sé que tú estás haciendo una buena labor de trabajo a través de este video, Rafucho. De verdad que muy agradecido contigo y muy agradecido con mucha gente que me ha dado apoyo. Ahora invita a toda esa gente que está viendo este video para que se pueda suscribir al canal ahí. Y mucha gente que se suscriba al canal de Rafucho, porque de verdad que él está haciendo un buen trabajo. Y para todos los venezolanos, para todos. Mira, Rafucho está conociendo toda la parte de lo que es Brasil. Y a través de él, muchos venezolanos pueden conocer muchas cosas. Tanto el empleo, como el trabajo, la documentación. Rafucho es una persona que, gracias a Dios, él está ayudando a mucha gente. Él, gracias a Dios, él está haciendo la obra para Dios y para agradar a Dios. Y de verdad, mi gente de Venezuela, a todos los venezolanos que están llegando, les digo, hermano, que aquí hay un apoyo entre nosotros mismos, hermano. Vamos a luchar como familia y vamos a salir adelante sin quejas, sin nada. Y a llegar aquí a trabajar, mi gente. Rafucho, hay mucha gente que algunos no están trabajando cuando hay mucho empleo. Y de verdad, Rafucho, hay que seguir luchando en la batalla. Porque yo conseguí trabajo sin documentación, Rafucho. Y gracias a Dios ya tengo documentación y estoy trabajando, estoy bien. Y lo bueno de Dani es que es creyente en Dios, mi gente. Qué bueno. Así, en verdad, por eso es que Dios lo bendice. Si eres nuevo en mi canal, mi gente, te invito a que te puedas quedar en la parte de abajo de este video. Es totalmente gratis. Tienes botoncito rojo, suscríbete. Y sería fabuloso, mi gente, que pudieras darle like a este video ahí, a la manito. Para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Y no te olvides de darle a la campanita para que cada vez que yo monto un nuevo video, YouTube te pueda informar. Así que, bendiciones para ti. Esperamos que te haya gustado el video. Y esperamos que te puedas quedar con nosotros. Porque se viene mucho contenido más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!